Música No suelo tener muchas manías la verdad Antes de salir a jugar Sí que suelo coger un botellín de agua Y suelo hidratarme bien antes de los partidos Pero no suelo tener ninguna manía Antes de salir al campo, la verdad Me gusta mucho el pádel No se me da muy bien Pero me gusta mucho el pádel Y suelo jugar con mis amigos también al baloncesto De vez en cuando Me gusta, me gusta la verdad Realizar algún tipo de deporte diferente de vez en cuando Mi plato preferido es Arroz blanco Con pollo guisado Es un plato dominicano De allí, de República Dominicana Que me hace mi madre Y me encanta Yo invito a todo el mundo que lo pruebe algún día Comidas latinas y demás Porque les va a encantar Focus De Will Smith Muy buena película La verdad Me enseña, la verdad Muchísimas cosas sobre la vida Y demás Siempre he tenido la ilusión Y esas ganas de ser futbolista Me encantaría Sigo cumpliendo ese sueño Y gracias a Dios Y a mi familia Y a todos mis amigos Que me han ayudado Para estar aquí Y disfrutar de este deporte Y espero en un futuro Con esfuerzo A ver si consigo Llegar más alto Y que se siga cumpliendo Ahí mi sueño Bueno, escucho mucho reggaetón Mucho trap latino Y demás Me gusta mucho la música latina La bachata también Me gusta mucho Ramos Santos Bad Bunny Todo ese tipo de música latina Me encanta Una canción Que ahora mismo De Brian Myers Hasta que me muera Del Caribe Pues Punta Cana República Dominicana De ahí es mi madre Y me gustaría volver algún día A ver si puedo algún verano Me encantaría, la verdad Yo soy de la Real Sociedad Por mi padre Yo soy de la Real Sociedad De fútbol Muy orgulloso La verdad Y sí, sí, sí Mi padre es de Es de allí De Bilbao Y desde pequeño Me metió en la cabeza La Real, la Real, la Real Y ese es mi equipo Con el que Apoyo todos los fines de semana También El campo El césped La verdad que me encanta Me encanta Cuando jugamos Los fines de semana En casa Me encanta El ambiente Que hay aquí De fútbol El apoyo de la gente Lo disfruto muchísimo La verdad Nunca había sentido Ese apoyo A la hora de jugar en casa Y me encanta La verdad Todos los fines de semana Cuando jugamos en casa En directo Bueno, para mí Messi Para mí Messi Yo creo que Es el mejor jugador Para mí de la historia No el que he visto Y en campo Y en campo Que yo he visto en campo Te lo voy a decir Para mí Eden Hazard Eden Hazard Yo tuve la suerte En Inglaterra A verle en directo En su mejor época Y increíble Un espectáculo Del que nunca me voy a olvidar Videojuegos Videojuegos Lo ademito Videojuegos Juego bastante Pues a la Playstation Con mis amigos Me gusta estar Pues eso También estar con ellos La verdad Dentro del grupo De la Play Hablar de nuestras cosas Jugar a varios juegos Me entretiene bastante Y me deja más calmado Bueno, ahora mismo estoy jugando más al Call of Duty, al Call of Duty Warzone con mis amigos, le metemos bastante y demás Pero también suelo jugar al FIFA mucho y antes jugaba al Fortnite y demás, pero ahora sobre todo al Call of Duty ¿De fútbol o cualquiera? Hombre, tengo muchos, me gustaría conocer en algún futuro algún cantante, como te he dicho antes, como Bad Bunny Obviamente me encantaría conocer ídolos futbolísticos como Cristiano Ronaldo, Messi, la verdad que sí ¿Para verlas con alguien sí? Sí, solo la verdad que no, pero de vez en cuando no está mal ver una película romántica Me gusta estar con mis amigos, ir ya sea a comer por ahí, cerrar por ahí, ir a visitar sitios nuevos, pasear, pues es lo que te he dicho, jugar a la Play Me gusta en mi tiempo libre también seguir viendo fútbol, es una cosa que también me gusta mucho y muy contento, la verdad ¿Qué es lo que menos me gusta? Yo creo que la crítica, sí que es verdad que la crítica al fin y al cabo es un elemento muy bueno, que te puede ayudar a progresar Pero sobre todo la crítica cuando estás en un buen momento que todo va bien y luego la crítica cuando está mal Hombre, yo pienso que siempre tiene que haber un poco de apoyo por las dos partes, para que cuando el jugador se esté en la crítica Pues poder apoyarle y que vuelva a estar al nivel en el que estaba Pues yo podría, bueno, me gustaría viajar a cuando empezaba a jugar en el barrio, ¿no? En el barrio pesquero con todos mis amigos cuando empezaba allí, que no estaba igual todo, ¿no? Y salíamos de clase a las cuatro y media de la tarde y íbamos ahí a las pistas del barrio pesquero a jugar y a divertirnos todos juntos Esos tiempos desde las cuatro y media, me acuerdo, hasta las diez de la noche, sé que no parábamos Uno de los mejores tiempos que he tenido en mi vida Yo creo que el mejor momento que he tenido hasta ahora como futbolista, bueno, fue también el ascenso el año pasado con el Rayo Cantabria Le conseguimos el ascenso en segunda red Y el peor momento yo creo que fue en la Oviedo Cup con el Atlético Perines Teníamos una generación muy buena, teníamos un equipazo Y me acuerdo que en aquella Oviedo Cup contra el Atlético de Madrid perdimos 3-1 en las semifinales Y no podemos optar a jugar la final contra, creo que era, el Oviedo creo que era la final Y bueno, y una pena Bueno, pues quitando el agua, pues me suele gustar una Coca-Cola cero, ¿no? Me gusta la verdad la Coca-Cola cero Sí, sí, tengo muchos tatuajes De hecho, tengo en mente hacerme más Tengo la verdad que, bueno, el brazo entero, tengo en las piernas también Todos tienen algún tipo de significado en especial Y bueno, la verdad que seguramente de aquí a que acabe la temporada me haré alguno más En su día me gustaba mucho Leo Harlem Muy bueno Yo lo invito a todo el mundo a que lo vea algún día Si para algún vídeo en YouTube Un humor, la verdad que bastante bueno El bajar con mi padre a las pistas, canchas de fútbol y que me enseñara a jugar, sobre todo Acuerdo que me decía que diera toques con la pierna izquierda, ¿no? Si conseguía dar 10 toques con la pierna izquierda, que en este caso es mi pierna mala Me daba, pues me solía dar dinero, pachuches Pero la intención de mi padre siempre era que mejorara las dos piernas Para, pues en cualquier caso, en tener salida para los dos lados Para mi derecho o para mi izquierda Y eso es un buen recuerdo que a día de hoy Ves el cariño y el este que ha tenido un padre Que te ha enseñado a hacer esas cosas, ¿no? Y un buen recuerdo que tengo Lo más raro Me acuerdo una vez jugando con el Fulham Hace dos, tres años Bajaron a uno Solían bajar a jugadores del primer equipo A veces con los que no jugaban habitualmente en el primer equipo A jugar con nosotros Y jugábamos en casa Y un chavalín que estaba en la grada Salió de espontáneo rápidamente A que le pidiera un autógrafo el del primer equipo Y fue la verdad muy cómico, ¿no? Porque, claro, eso suele pasar en los estadios de primera Y demás Pero, claro, pasó en un partido de sub-23 Y la verdad que fue un poco cómico, la verdad Muy bueno